Buenas tardes a todos y a todas. En este ejercicio para segundo de eso voy a resolver, voy a encontrar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Tengo la pizarra ya preparada y vamos a utilizarla. Ahí está el enunciado. Dice, escribe la ecuación de la función línea a la fin, es una recta, que pasa por los puntos A y B. Las coordenadas de A y B son 2, 5 y 4 y 10 respectivamente. Aunque sea mano alzada, voy a hacer el dibujo de los ejes de coordenadas. Entonces, vosotros tenéis que usar la regla. Yo aquí tengo en este momento falta de disposición de instrumentos virtuales de regla y compás y por eso lo hago a mano alzada. Gradúo los ejes. Esto es 5, esto es 10, cada unidad, cada espaciado es una unidad, 2, 3, 4 y para el eje de las X pues lo mismo, 2, 3 y 4. Bueno, para que no quede tan apretujado lo del eje de las X, no hay ningún problema en cambiar la graduación de un eje con respecto del otro. Así, esta segmentación representa la unidad para el eje de las X, mientras que este otro representa la unidad para el eje de las Y. Eso no es problema hacerles, eso se puede hacer. Y más, en este caso no, pero cuando los números son muy distintos, por ejemplo, imaginad que tuviésemos un punto tal como este. La magnitud de ese número es mucho mayor que la de este. Y eso nos llevaría a hacer esto que estoy haciendo, pero de manera muy necesaria, porque si no, no podríamos hacer una buena representación gráfica. Bueno, a 1, a 2 le corresponde, como hemos dicho, 5, ¿no? Este es el punto A. A 2, 5. Y al punto B le corresponde, a 4 le corresponde 10. 4 le corresponde 10. Y ahora vamos a encontrar la recta que pasa por estos puntos, que lo podríamos hacer con una regla. Podríamos alinear los puntos y esta sería la función lineal afín. La función que tenemos que encontrar. Bueno, para encontrar la ecuación, tenemos que encontrar el coeficiente de la X y el término independiente. Esta es la forma explícita de la ecuación de una recta. Esto es Y. La F de X es lo mismo que Y. Bueno, pues vamos a coger un punto tal como este, que va a ser un punto variable. Imaginad que es como una bolita de collar que tiene un agujerito y lo podemos desplazar a lo largo de esta línea, de esta recta. En cambio, los puntos negros están fijados. Son una especie de nudos. Bueno, ahora, si trazamos las líneas auxiliares que representan las de las coordenadas, quiero que veáis una cosa. Se forman aquí unos triángulos. No sé si os dais cuenta. El triángulo que estoy pintando así de color beige y el triángulo que pinto ahora de color azul. Estos dos triángulos son semejantes. Es decir, vamos a poner aquí puntitos. Esto es P y esto es Q, por ejemplo. Por ejemplo, entonces el triángulo ABP es semejante al triángulo BXQ. Porque los ángulos homólogos son iguales y por el teorema de Tales sabemos que estos dos triángulos son semejantes. Tienen la misma forma, pero un distinto tamaño. Entonces, según el teorema de Tales, por el teorema de Tales, podemos escribir lo siguiente. Una proporción. Los lados correspondientes tienen que ser proporcionales. ¿Cuál es esa longitud, la longitud de este segmento? Pues bien, es la coordenada X de B, que es 4, menos la de A, que es 2. ¿Cuál es la longitud de este otro segmento? Pues la coordenada X del punto X mayúscula, menos la... Vamos hablando de abscisas. Menos la abscisa del punto B, que es 4. Vamos a ver ahora cuáles son estas longitudes de estos triángulos. Esto es la ordenada Y del punto X, menos la ordenada Y del punto B, que es 10. ¿Y cuál es la de este otro triángulo azul? Pues es la ordenada del punto B, que es 10, menos la ordenada del punto A, que es 5. Por lo tanto, según el teorema de Tales, podemos decir que X menos 4, la razón entre X menos 4, esta longitud, que es la del triángulo beige, y esta longitud del triángulo azul, que corresponde a la del triángulo beige, que es 4 menos 2, tiene que ser igual a Y menos 10. Ahora estamos hablando de las magnitudes geométricas que están dispuestas en vertical, partido por 10 menos 5. Pues fijaros que lo que tenemos aquí es una ecuación de la recta que está en forma continua. Esto se llama ecuación de la recta en forma continua. Esto es una recta. Pues esta es la ecuación en forma continua. Si hacemos las cuentas, esto es un 2, y esto es un 5. ¿Vale? Bien, pues ahora sí, con un poco de álgebra, vamos a poderla escribir de forma explícita. Haciendo un poco de álgebra, la escribiremos de la forma que tenemos aquí en color verde. ¿Vale? Así. Vamos a hacerlo. Entonces, este 5, para quitarlo del segundo miembro, del denominador del segundo miembro, habrá que multiplicar por 5, ¿no? El segundo, luego el primero también. Entonces tendremos X menos 4 partido por 2, por 5, igual a Y menos 10. ¿Qué nos queda esto? Pues son 5X menos 20 partido por 2, es igual a Y menos 10. Es lo mismo que 5 medios de X menos 20 partido por 2, es 10, igual a Y menos 10. Entonces, daros cuenta de que estos dos términos se anulan, porque son los mismos a cada miembro. Y lo que nos queda es que Y es igual a 5 medios de X. 5 medios de X. No tiene término independiente. Veis que aquí el término independiente es 0. 0. Esto no está. Por lo tanto, esta función que en principio es lineal afín, en particular, pasa por el origen de coordenadas. Es una recta que pasa por el origen de coordenadas. ¿Por qué? Para X igual a 0, entonces, ¿y a qué es igual? Pues 5 medios por 0, igual a 0. Esto es decir, obtenemos el punto 0, 0. El punto 0, 0, que es el origen de coordenadas, también es un punto de la recta. Entonces, esta recta, que en principio era lineal afín, bueno, ponemos entre paréntesis, esto de afín, es una función, que según hemos dicho, es simplemente lineal. Bueno, si fuese afín, también sería lineal, desde luego. Pero como pasa por el origen de coordenadas, se dice simplemente función lineal. ¿Vale? Si no pasase por el origen de coordenadas, también sería una función lineal. Pero añadiríamos el epíteto afín, para distinguirlo del caso, de este caso presente, en que pasa por el origen de coordenadas. Bueno, espero que lo hayas entendido. Y voy a aprovechar, para acabar el vídeo, para hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo de otra manera. Sabemos que A, el punto A, tiene coordenadas, 2 de abscisa, y 5 de ordenada, está, en la recta. Ya sabemos que es una recta, porque es una función lineal. Luego, si la recta tiene por ecuación, y igual a, vamos a poner, m por x más k, este m y este k, son los llamados, coeficientes. Entonces, la idea es, a ver, ¿qué podemos hacer para determinar estos coeficientes? m y k. x y y son las variables. Independiente la x, y dependiente la y. Bueno, pues si está en la recta, tendrá que verificar, esta ecuación, y así, tendremos que 5, va a ser igual, a 2 por m, más k. Fijaros que es una ecuación, con dos incógnitas, m y k. También, sabemos, que, el punto B, que tiene por coordenadas, ahora no me acuerdo ya, 4 y 10, 4 de abscisa, y 10 de ordenada, está también, en la recta, que representa la gráfica de la función. Luego, tendrá que verificar, esta ecuación, esta ecuación. Pues bien, 10, va a tener que ser igual, a, 4 por m, 4 es el valor de x por m, más k. Bien, entonces, estas dos ecuaciones, forman un sistema de ecuaciones, que si lo resolvemos, nos va a permitir, conocer, el valor de los coeficientes, m y k. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, entonces, una forma muy facilita de hacerlo, es despejar, k, de las dos ecuaciones, y utilizar el método de igualación, y utilizar el método de igualación. nos queda que, 5 menos 10, tiene que ser igual, a, menos 4m, más 2m, ¿verdad? Estamos resolviendo una ecuación muy sencillita, esto es menos 5, y esto es menos 2m. Luego, pues ya se ve que es menos 5, dividido entre menos 2, 5 medios, que es lo que nos ha dado, tenemos, lógicamente, el mismo resultado que antes, pero he hecho, haciéndolo de otra manera. Y ahora, ¿cómo calculamos el valor de k? Pues de cualquiera de estas dos ecuaciones, de 1, por ejemplo, tenemos que k es 5, menos 2 veces, sustituimos lo que hemos encontrado para k, es 5 medios, pues esto es 5, los dos, el 2 con el 2 se cancelan, queda un 1, y obtenemos 5 menos 5, igual a 0. Así que k es igual a 0. Por tanto, si m es igual a 5 medios, y k es igual a 0, acordaros, que, sustituyéndolo aquí, pues es 5 medios para la m, y 0 para k. Es decir, y es igual a 5 medios de x, y hemos terminado. Eso es lo que hemos encontrado, que es lo mismo que lo que hemos encontrado, haciéndolo de la otra manera. Bueno, ahora sí, que ya me despido, hasta el próximo vídeo. Si hay dudas, el foro del aula virtual, por favor. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!